La idea es que ustedes ya conocerán el programa en el primer momento que María José Bañato, la editora, la ex editora y decana de la revista, y algunas palabras de bienvenida. Posteriormente hablo yo en representación de la revista. Las compañeras Laura y Sandra, Proyecto Cielo, y finalmente Laura López como parte del equipo. Laura asumió el rol de co-editora del monográfico. Para nosotros ha sido un camino largo, yo me integré en alguna etapa del camino, pero acá hay varias compañeras y compañeros que están desde el momento oficial de la revista. Y coincide, digamos, la salida del monográfico con nuestro ingreso a Cielo. Tal vez más adelante ahora comente cuál fue un poco el camino que transitamos para finalmente estar en Cielo. Así que bienvenidas y bienvenidos y que se ha disfrutado de la jornada. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, reiterar la bienvenida, que en realidad es una bienvenida para la gente de la casa. Incluso hasta el que viene de más lejos, ¿no? Antonio La Palma es un compañero de trayectoria, de formación. Ha sido un referente en la formación actual y en la pasada de estas temáticas. Así que es una bienvenida únicamente de hospitalidad, pero que es parte de... está en su casa también, ¿no? A la prorectora de investigación, que también tenemos la suerte de que nos ha acompañado en varias instancias. En realidad ahora estaba como tratando de hacer memoria y le preguntaba al expecano, la exeditora, el expecano, que en realidad esta revista es fruto de un proceso institucional, es un proceso de un esfuerzo institucional, más esfuerzo institucional, que surge un poco a raíz, bueno, del impulso, de la transformación académica de la facultad. Es parte de unas recomendaciones que se hacen justamente a partir de la visita de evaluadores externos, que fue apoyado también por Cecil, y me parece que esto es bueno resaltarlo, porque no es un emprendimiento exclusivamente de un grupo de docentes que le interesa editar una revista, sino que es un compromiso para posicionar la psicología aún más en contextos, en materia de difusión de conocimiento, en comunicación de investigación local, pero a su vez con una amplia postura de atraer publicaciones de otros países, de la región y del mundo en general, para hacer efectivo esto que decimos de poder comunicar lo que hacemos. Y me acordaba, no veo a Mariana Foley por ahí, pero me acordaba la imagen de la salita chica de Canato reunida con Mariana y con un piscinio que prácticamente nos estaba hablando en chino, mandarín, y nos planteaba que debía ser una revista de plataforma de acceso libre y abierto, que debía tener determinadas características, que no era conveniente esto, lo otro. Y bueno, ahí Mariana Foley sufrió la parte más de intentar la plataforma, que obviamente era un esfuerzo que se hacía con cariño, digamos, pero que bueno, en alguna medida que hoy, no tantos años después, porque hacíamos memoria lo fue en el... Bueno, capaz que sí, fue unos cuantos años, pero para nosotros parece que fue ayer. Pero bueno, a partir del 2009 iniciamos como este proceso y en alguna medida la revista se instaló como una revista institucional con ese cometido. Han participado varios docentes en sus consejos editores, hay muchos más, han colaborado en las evaluaciones por pares, muchos de los vínculos académicos de los docentes haciendo posgrados fueron que facilitaron otros evaluadores y creo que la revista refleja la diversidad epistemológica de la facultad, refleja la diversidad de miradas, refleja la diversidad de posibilidades que tenemos como servicio universitario de aportar a la producción de conocimiento y de conocimiento científico. En ese sentido, obviamente, el monográfico de psicología comunitaria me podría tocar más cercanamente por mi propia historia, pero bueno, como creo que las... Creo o no, lo leí. Las editoras planteaban que el monográfico reflejaba un poco ese proceso histórico de la psicología comunitaria que vive y lucha en una región donde en alguna medida siempre estuvo la discusión de su lugar y su aporte a la producción de conocimiento junto con la acción, con la acción transformadora que es un poco los fundamentos de la propia psicología comunitaria. Entonces, bueno, obviamente no quiero extenderme, agradecer, felicitar por el trabajo, aunque a veces felicitar a mí me queda un poco como quién soy yo para felicitar. En realidad es más que nada un agradecimiento a este trabajo en especial, a la compilación y bueno, un augurio para, ya que llegamos al cielo, poder seguir avanzando en la presencia. También el Consejo de Facultad aprobó la suscripción al DOI y esto es importante también para nosotros, para poder estar presente en las discusiones de los temas que nos interesan. Así que bueno, que disfruten también toda la jornada, lo que resta de la jornada. Gracias. Bueno, gracias, Majo. Yo continuo un poco presentando el proyecto editorial y algunos elementos que compartía Majo. En mi caso, yo desde marzo de este año he asumido el rol de editor y Laura López, el de coeditora. Mi camino a nivel personal, pero también de la revista ha sido interesante. Yo regreso desde Barcelona a Uruguay en final del 2010 y en el 2011 empezó a involucrarme en la revista y a partir del 2012 asumo el rol de gestor, o sea, el gestor de la plataforma y formo parte del comité editorial. Esa trayectoria me permitió como ir participando de ciertos debates, tomar ciertas decisiones, también incorporar conocimiento que sin lugar a dudas creo que potencia de lo que fue mi rol que asumo como editor. Para poner en contexto lo que es el proyecto, digamos, y no solo pensar en términos de los conocimientos que estamos publicando desde el 2010 para acá, en todo ese número. Hay otras dimensiones que son relevantes en lo que es la construcción intuicional de la Facultad, pero también de la Universidad de la República. Digamos, hasta ahora, podríamos ver los compañeros de Cielo que me pueden aportar en eso. Uruguay tradicionalmente publicó mucho, en distintos formatos de publicación, pero había estado un poco al margen de lo que era la publicación con la revistraje. Y será un proceso en los últimos 5 u 8 años en donde empezamos a incorporar conocimiento en esa dimensión y empezamos a tener también posturas políticas. Es decir, bueno, una de las características de la revista tiene que ver con la posibilidad de definir un eje de trabajo que tiene que ver con la democratización del conocimiento. Es decir, sabemos que la idea del Open Access que conecta, digamos, con movimientos mucho más amplios, también del software libre, viene como a discutir discutir esta idea de la producción y la distribución del conocimiento de forma privativa. Es decir, solo acceden a las publicaciones y a aquellos que tienen dinero para eso. Nosotros vivimos en regiones del planeta que hasta ahora somos más consumidores que productores de conocimiento y por tanto, esa idea, digamos, de Open Access, de acceso abierto, abrió una dimensión que no estaba presente en décadas anteriores. Obviamente, a mí esa dimensión de producción y de comunicación del conocimiento también plantea ciertos desafíos. Uno de ellos tiene que ver con el proceso de arbitraje y que conecta fundamentalmente con la calidad de los hallazgos, de las investigaciones, las revisiones que se realizan. Yo creo que ese desafío al interior, digamos, de la revista nos habitó una dimensión que tiene que ver con, si se quiere, para etiquetar, con la pedagogía que la revista hizo desde su creación hasta ahora. Es decir, no solo han publicado colegas, gente de la casa, en general de la universidad, sino que también nos han consultado. Es decir, bueno, ¿qué es un repositorio? ¿Cómo preparar un manuscrito? ¿Cuáles son los... ¿Qué significa el criterio de evaluación? ¿No? Es decir, y entonces, en ese tránsito me parece que la dimensión pedagógica que la revista ha hecho es muy importante. Obviamente, hay escasa de visibilidades, ¿qué es inmedirlo? Eso. Pero, vamos viendo que, digamos, en el contexto, hay compañeras, compañeros que empiezan a enviar a otras publicaciones y, bueno, tenemos un feedback, digamos. En ese otro desafío, digamos, en lo que tiene que ver con la tradición de publicar en la universidad, otra de las cosas que se alberteaba a Lupi, Lupiceño, tenía que ver con intentar no ser endogámicos. Y... Es una cuestión que yo la he discutido con él en otros foros y, en realidad, el desafío de una revista científica que está en clave en función no sea endogámica, ese desafío no vale solo para nosotros que, digamos, recién empezamos en el camino, sino también para otras instituciones y otros países que tienen más avanzados. Le decía, bueno, si vos me decís eso, pero si yo hago cualquier revista o muchas revistas que se publican en España y el comité editorial y los artículos son endogámicos. Entonces, hay dimensiones que están abiertas. Como entonces, eso me parece interesante que hacen una metáfora que a nosotros nos gusta mucho que es como la cocina de la publicación o la cocina editorial. Obviamente, y para ir entrando en lo que es el... cómo llegamos a publicar monográficos, este es el quinto en la revista semestral que el primer número de mayo es abierto desde el año y el número de... el segundo número de cada año que se publica a fines de noviembre es monográfico. Ahí también hemos hecho un aprendizaje interno, digamos, del comité editorial. Los primeros monográficos venían equipos y me decían arrancar a la puerta del comité y decía, bueno, queremos publicar un monográfico sobre tal temática. Y así lo hicimos. Esa fue una metodología silvestre, digamos, como construyendo una dimensión metodológica a posteriori y eso nos ayuda como a tomar atención. Lo que nos pasó con esa manera de publicar monográficos es que algunas compañeras, compañeras, decían, bueno, pero es muy discrecional porque yo no sé ni qué fecha ni cómo presentar la propuesta para un monográfico. Y yo, mira, hasta ahora venían a volcar la puerta y valoramos y atentos al retorno de esas compañeras, compañeros y, bueno, vamos a cambiar la metodología. Y entonces, desde los últimos dos lo que hicimos fue abrir una convocatoria, más o menos por julio, agosto, este es el caso de Alicia, nos atrasamos, salimos un poco más tarde. La idea era sacar las convocatorias para que los equipos de investigación o investigadores que se plantearan la idea de publicar con el metraje podían hacerlo. Es una convocatoria que construimos un comité externo de evaluación y ese es el camino a través del cual el monográfico que estamos presentando hoy ha llegado un concurso o una convocatoria para poder asumir esta disminución. Seguramente, tal vez Laura en algún momento se le supone esa comente la idea de lo que aprendió en el vínculo con ese proceso de agua. Finalmente, hoy estamos en otro punto. En este año hemos cambiado nuevamente la metodología y lo que hemos hecho es definir un tema monográfico de interés y vamos a convocar artículos en esa temática. Obviamente, nosotros aprendemos de nuestra propia experiencia y de la experiencia de otras publicaciones. Sabemos que sostener una convocatoria de esta naturaleza en facultad y en muchos medios son muy acotados. La velocidad y la sustancialidad del conocimiento que nos produce muchas veces no nos da para asumir la decisión monográfica. Por eso es como importante la dimensión que conecta con lo que había anteriormente con el dogama. Es decir, cada uno de nosotros y nosotras en tanto tenemos redes de investigación tenemos la posibilidad de, como es el caso de que presentamos ahora, de construir un espacio, construir unas coordenadas en las cuales puedan entrar y dar visibilidad a publicaciones de otros contextos regionales, globales. base que es una característica que la revista ha ido como tejiendo, teniéndola como objetivo deseable y también, muchas veces, por imprevistos que se damos cuando sucedían. Por tanto, esta idea de comunicación de conocimiento, la idea de su carácter internacional, son como dos elementos clave. Hay un tercer elemento que es clave que también ha sido como un lugar donde aprendimos mucho que tiene que ver con el proceso de indexación. Es decir, cuando nosotros presentamos a Latinx, a Cielo, a Realic, a Dialnet, son repositorios que nos evalúan, que nos plantean ciertos desafíos, ¿no? Para nosotros ha ido esto constituyendo, digamos, un lugar donde hemos ido como formateando el proyecto para que pueda convivir con proyectos similares de otras regiones. Entonces, esa esa dimensión de indexación para nosotros es vital, digamos, y de alguna manera es como un retorno de que la validez y el alcance de los conocimientos que vamos produciendo está como auditado, comunicado. En el grado siempre, yo antes les comento, una cosa es buscar en el recontelvago o en monografía.com y otra cosa son en los repositorios que cumplen ciertos requisitos de calidad editorial. Eso es importante, ¿no? Cada vez más este, oye, eso sería un tema muy complejo que no me necesita ahora, pero muchas veces sobre un tema puntual conocemos a partir de chispazos como de resaca de conocimientos que han sido y no tienen que ver muchas veces con fuentes fidedignas y con producción de conocimientos legitimados. Para ir redondeando, desde el 2012 en este proceso de indicación fuimos aceptados en Cielo que es un repositorio es una librería es una biblioteca perdón, es una biblioteca online que surge en Brasil y se expande y las compañeras van a dar cuenta mucho mejor que yo pero al interior de la revista nos explicó no solo cumplir los requisitos que planteaba Cielo que también planteaba la Tendex y otros requisitos opositorios sino que Cielo tiene en su metodología de trabajo un conjunto de procedimientos nosotros tenemos que incorporar software aplicaciones que utiliza Cielo y formarnos en esa tarea eso nos ha demandado muchísimo tiempo hemos discutido con la gente de Cielo si el software es más amigable o no pero lo siento que el hecho de que desde el martes pasado estar online somos la revista número 17 de Uruguay es un logro es un lugar de un colectivo y quería ser referente esa es la obra y también en la obra y un poco para adelante comentar brevemente dos dimensiones una es que con el apoyo de facultad estamos tramitando el DOE que es el identificador de objeto digital eso es un requisito que a partir del año que viene tendrá Cielo pero el DOI es para traducirlo digamos depende de ser como la cédula de identidad del artículo nosotros un artículo podemos ver publicado en nuestra revista dentro de 5 años deja existir y ese de acceder a ese artículo el DOI nos permite bueno identificar más allá digamos si la web donde está alojado existe o no ellos son agencias internacionales que lo otorgan la Universidad de la República hasta ahora no ha tomado la decisión de contratar el DOI y compartirlo entonces hemos hecho una vía que es por vía de facultad y después en el político hemos sugerido de que se hable con las personas de la universidad para que asuman esa digamos la importancia digamos de contratar esa licencia nos permite no solo poner el DOI a artículos sino también a tesis de doctorado o tesis de maestría así cualquier objeto digital finalmente en lo que nos está nos está fundando muchas cosas pero hay una cosa que es importante que nos está faltando que tiene que ver con las métricas es decir hay métricas como una de las más conocidas es el factor de impacto que es una ecuación que mide digamos cuántas veces han sido citados y cuál es el impacto real en el campo donde se desarrolla en la investigación hoy por eso se está discutiendo el factor de impacto hay otras métricas nosotros hasta ahora solo tenemos una métrica que nos da el Google en Google Analytics le pusimos un complemento a la web de facultad y nos da métricas de visitas a la web pero son digamos datos brutos no tenemos todavía sabemos por ejemplo que en este año yo lo tengo a este año y saqué el dato desde enero del 2016 ahora agosto hemos tenido 10.000 visitas nos tira ese dato esta métrica pero de esas 10.000 visitas sabemos si han sido las reseñas la sección de trabajos originales de artículos es una dimensión que aún nos queda por trabajar y por lo que he conversado con las compañeras seguramente el ingreso al cielo nos va también a abrir un camino a la construcción de métricas para saber no estamos para este no solo de la página sino de la edición de la edición que es citado el autor con las veces que podemos consultar el artículo en la plataforma yo agradezco por acá y finalmente agradezco a todos los que participan especialmente porque formamos parte del comité de la Karina que ha sido el alma mater de la proyección y el pienso de la revista y creo que es una energía y un trabajo que han desarrollado se resistió pero bueno así que el regalcimiento se resistió bueno estaremos por acá y le doy un paso entonces a las compañeras del cielo para que den cuenta de cuál es la naturaleza del proyecto y en qué está muchas gracias me escuchan si hablo así o no está porque así no uso el micrófono bueno primeramente muchas gracias por la invitación está de más felicitarlos por todo el esfuerzo si bien yo estoy formando ahora parte del equipo cielo yo formo parte también de la coordinación de la co-coordinación de la INDE esta revista ha pasado por varias etapas pero hay que reconocer que el esfuerzo que han puesto las distintas personas que han transcurrido en la revista ha tenido el logro que hoy es estar en el cielo que es más que importante sabemos que cada vez es muy difícil publicar en Latinoamérica cada vez los autores investigadores compiten con revistas de punta que es muy difícil acceder a todas esas bases de datos que el autor tiene que pagar para poder publicar y muchas veces el autor con mucho sacrificio presenta su artículo y es rebotado más de una vez el primer proyecto que dio la posibilidad de que todos los autores o toda la investigación de Latinoamérica podría estar online en forma gratuita el equipo de Cielo ya es algo yo soy Laura está formado por otros integrantes que al final los vamos a ver y que todos es un proceso de equipo así como la revista trabaja en equipo nosotros tratamos de coordinar todo lo que es el proceso de marcapeo que un poco lo vamos a explicar y todas las etapas que este proyecto tiene nuestra presentación es breve porque se nos pidió y porque más bien específicamente para ver cómo funciona Cielo y después al final si quieren alguna pregunta pero es muy sencillo Sandra va a dar toda la primera parte de lo que se necesita para ingresar al costal Cielo y yo un poco les voy a hablar de lo que en qué consiste el proyecto y después vamos a navegar porque es importante lo que dijo Javier que ahora yo les voy a enseñar que la revista para que vengan muchas citas tenemos que entrar ¿sí? porque Cielo lo que hace es reflejar si todas las veces que entramos simplemente abrir el artículo ya nos da una entrada y eso nos da mayor visibilidad no entren por PDF porque no les cuenta de los contados entren por HTML ¿sí? entonces vamos a hacer bueno empezamos bueno buenas tardes a todos en la exanda y les voy a apuntar un poco brevemente esto existe en la plataforma y hasta los criterios de evaluación les voy a hablar yo después sigue mi compañera con los lineamientos del proyecto primero que nada decirles que ¿eh? ¿escuchan? sí vamos a hacer las funciones que cumple que abarca el programa Cielo son de intercesión compilación edición e interoperabilidad de las colecciones el acceso abierto de las revistas académicas arbitradas y publicadas de instituciones iberoamericanas y de Sudáfrica esas colecciones son multidisciplinares y multilingües en los principios no era así porque el proyecto había comenzado con las revistas brasileñas con un número breve ¿no? fue una experiencia pero otro que después se transformó en el proyecto Cielo bueno después también tiene que ver con el conjunto de políticas principios metodologías tecnologías y procedimientos para implementar y desarrollar y operar las colecciones nacionales y temáticas la colección temática es la que refiere a salud pública este proyecto esto comenzó sus principios en el año 97 como un proyecto y una estrategia para enfrentar lo que llamamos la ciencia perdida esto es que toda la comunicación científica de la región tenía una visibilidad casi nula para las instituciones internacionales entonces a eso se perdía por eso se le llamaba ciencia perdida y entonces la verdad como dijo mi compañera fue un movimiento pionero junto con el movimiento del acceso abierto que empezó por el año 2000 aproximadamente y eso ayudó fundamentalmente a que la gente se animara a publicar y más que nada a hacer artículos ¿verdad? porque no iban a quedar en el vacío bien después o sea que el objetivo principal era aumentar y sigue siendo el objetivo principal aumentar la visibilidad de la comunicación científica de toda la región e incluso de Sudáfrica también como habíamos mencionado antes bueno los componentes de este programa son tres la metodología cielo la interoperabilidad y el desarrollo de las alianzas la metodología cielo tiene que ver con la organización y la recuperación de la base de datos bibliográficas a texto completo también la preservación de los archivos electrónicos esto es que no va a quedar perdido en internet sino al contrario en algún punto y sobre todo a través del DOE se va a poder ubicar el artículo ¿verdad? bien y también tiene que ver con la producción de indicadores pero de indicadores no solamente para el portal sino también a nivel internacional y eso tiene mucho que ver con lo que decía mi compañera recién que entren a la plataforma explórenla y van a ver que es importante que les den en el conteo de citas por ejemplo que pongan de visita que pongan que estuvieron allí porque curiosamente en el mundo científico la gente se fija entonces si una plataforma es visitada mucha gente porque algo tiene que tener que importe y ahí empieza no solamente el tema de ser visitado sino el tema de que autores extranjeros se animen a participar también que eso ha pasado con algunas revistas de la región que reciben artículos para ser evaluados pero son de autores extranjeros la interoperabilidad tiene que ver con que tan amigable es el sitio entre las coaliciones entre sí y hacia afuera también y el desarrollo de las alianzas tiene que ver con que todos los actores que tengan que ver con la comunicación científica hagan ese tipo de alianzas o sea y no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional o sea desde el autor los editores todos los que participan en el proceso de la comunicación bueno que justamente trabajen de forma cooperativa acá viene el tema de los criterios y acá van a ver y ha sido relacionado con lo que decía Javier de cómo nos cuesta y por qué cuesta tanto publicar en una plataforma primero que nada decirles que los criterios de evaluación de las revistas tienen que ver con su admisión y permanencia porque como todos sabemos una cosa es la hora que nos admita pero después hay que mantenerse y eso también cuesta mucho esfuerzo tiene que ver también con las políticas y procedimientos para la implementación estas políticas y criterios fueron discutidos en un seminario por primera vez en el año 98 fueron en la sede de FAPES que es desde el principio de la experiencia que la autoridad es quien está apoyando a Cielo y también por BIREM FAPES significa Fundación de Apoyo de Investigación del Estado de San Pablo y BIREM la Biblioteca Regional de Medicina por eso también como comenté hoy en su principio no solamente fueron cuando fue recién un pequeño proyecto piloto solamente se hizo con 10 revistas brasileñas y de una sola área pero cuando en el 97 y el 98 vieron que realmente podía funcionar y que tenían y que mucha gente los empezó a apoyar entonces ahí decidieron ampliar la cantidad de revistas y después no solamente la cantidad de revistas sino en áreas multidisciplinarias no solamente de ciencias de la salud como les había comentado en el año 98 fue cuando se discutieron los criterios de las políticas pero recién para junio de ese año fueron aprobadas después sucesivamente tuvieron revisiones bueno hasta el día de hoy para ponerse actuales ¿verdad? bien y acá vamos a ver los criterios que se necesitan para ser admitidos en el portal cielo y acá también van a ver quienes trabajaron en la revista cómo les debe haber costado yo eso aparte se las entiendo porque podían decir por qué sí y por qué no son los criterios son las exigencias primarias de cielo para poder entrar en otros portales piden esto y muchísimo más porque el portal cielo apunta a llegar en algún momento a ser en cierta forma ya lo ves internacional o sea que esté a la par con las demás bases de datos que todos sabemos que hay muchas hay mucha información en muchas bases de datos pero aspiran a llegar a las de punto ¿verdad? bien entonces los criterios se dirían los básicos y de gestión y políticas editoriales los criterios básicos si los miran bien tienen que ver con la parte editorial o sea primero que nada mención del cuerpo editorial afiliación de los autores de la URL todos esos datos que aparecen allí lugar de edición entidad editora son importantes o sea desde el vamos para quien quiera presentar una revista a cielo Uruguay y fundamentalmente se hicieron muy importantes la licencia CIS IBAI que tiene que ver con Creative Commons IBAI es la más amplia o sea que no restringe nada se sigue respetando el derecho doctor siempre y cuando se lo existe de forma adecuada la licencia CIS IBAI es lo que tiene de bueno también que permite la reutilización de la información y después lo otro que más que nada para el 2017 va a ser el DOE que ya habló Javier de eso eso va a ser requisito obligatorio para todos quienes pretendan ingresar y nosotros a través de ahora que es la Asociación Uruguaya de Reistas Académicas es quien se está encargando de la parte del DOE a través de ellos se puede conseguir conseguir ya se aprobó bueno ya se aprobó muy bien perdóname me corto se llaman básicos porque si la revista no cumple estos ocho criterios directamente no es por eso se les llaman básicos los demás los podemos algunos pueden estar o no pero la revista sí o sí debe mejorar debe tratar de llegar a todos los criterios bien después los criterios de gestión y política editorial tienen que ver con el sistema de arbitraje que preferentemente se utiliza en el doble ciego esto es que ni los actores ni los árbitros saben quiénes son ni los unos de los otros después también con ISC en línea que lo tienen que tramitar aquellas revistas que no lo tengan también tiene que ver con los evaluadores pero fundamentalmente no solamente los evaluadores locales o sea de lugar de importancia de la revista y los nacionales más que nada hay que conseguir de alguna forma evaluadores externos lo que he mencionado hasta hoy porque eso es impresionante el impacto que hace a la hora de ver la revista ¿verdad? y como todos estamos buscando la visibilidad tenemos que dar una amplitud internacional que acá en Uruguay lo que pasaba mucho que era un casero todo o sea podían ser excelentes los artículos pero se perdían se querían proyectarlos hacia afuera porque no cumplían requisitos formales digamos después están las características de contenido y las características de presentación en las características de contenido una de las más importantes sí o sí es que el artículo sea original e inédito lo otro importante es que tengan resumen y palabras claves que los que han visto cualquier artículo saben que viene lo que se llama abstract y abajo las palabras claves que hacen referencia a que trata el artículo y después las normas de publicación tienen que ser claras y con ejemplos para el que quiera publicar en esa revista digo hay otra no, pero les dije las más importantes y de las características de presentación online tiene que ver este por ejemplo como importante es el acceso histórico de la revista es decir tiene que tener la revista para ingresar a cielo por lo menos dos años ese va a ser el histórico cuando logren entrar después la fecha de recibido y aceptado el artículo ¿por qué? porque esto tiene que ver con el arbitraje o sea fue evaluado fue arbitrado y bueno la fecha que se recibió y la fecha de aceptación del artículo o sea que el rebote va a ser este menos se supone ya fundamental que los árbitros sean pares de la temática de la revista ¿verdad? bien después las afiliaciones de los autores del cuerpo editorial es importantísimo poner lo decía hoy del cartel que ahí estaba me llamó la atención que parece algo muy tonto pero todo el mundo pone por ejemplo el trabajo de la universidad de la república todo el mundo pone universidad de la república ¿de dónde? esto lo queremos hacer y decirle a todo el mundo no acá nomás no es casero ¿verdad? y bueno universidad de la república Uruguay el cartel ahí lo decía perfectamente y uno dice esas pequeñas cosas sí pero esas pequeñas cosas hacen a la cuestión las afiliaciones de los autores que también pongan a qué institución pertenecen eso es importantísimo también y lo otro por mencionar es el tema de la de la periodicidad que lo diga la periodicidad no puede ser si es semestral supongamos la publico en enero y el siguiente semestre en agosto no si es primer mes de cada semestre eso que se cumpla y eso el tema de la periodicidad es muy importante y es una falta grave que no se cumpla y bueno con esta parte de los criterios es bueno que ustedes también los conozcan no solamente pueden ser posibles editores o posibles autores sino también quienes visitan las páginas web porque realmente es un esfuerzo muy grande que se cumplan pautas y que los artículos sean de calidad por el momento los dejo por acá sigue mi compañera gracias quizás todo lo que hablamos parece que no conoce la parte de lo que es investigación lo que es edición quizás parece verdad que volvamos que repitamos que tenemos que tener autores extranjeros editores evaluadores extranjeros porque cuando yo soy investigador y estoy tratando de investigar un tema determinado yo no voy a leer un artículo en donde ese autor no se conozca o donde ese artículo no esté evaluado por país entonces es importantísimo que las revistas y manos nacionales accedan a este tipo de portales yo voy a hablar un poquito de las líneas de acción este proyecto tiene como punto principal la profesionalización que está enfocado a ser profesionalización internacionalización sustentabilidad las licencias comunes con compañera se se va el DOI que sí o sí va a ser obligatorio para el año 2007 la revista que no tenga DOI automáticamente va a ser bajada de licencia y a su vez también que saliera esa política cielo no acepta otra política que no sea CSEBAR que pueda que todo el mundo acceder a la actitud y como nueva tecnología vamos a aplicar ahora como explicó Javier hay una serie de programas que hacen posible que yo pueda ver mi revista en el portal cielo de esa manera en este momento cuando marcapeamos marcapeamos en HTML los nuevos programas que van a facilitar a la gente que va a capear va a ser a través del XML ya después bien que todos nos van a contar cuando hablamos de profesionalización es porque estamos enfocados hacia todos los actores que forman parte del proyecto en relación al desempeño de los editores orientados perdón al uso de programas de unión editorial ¿qué hablamos acá? esta parte es el famoso OJS y lo que quiero recalcar que esta revista Psicología Conocimiento y Sociedad fue la primera revista universitaria que tuvo en OJS cuando empezamos a investigar las revistas nacionales la única revista de la facultad era Psicología Conocimiento y Sociedad ya al tener el soporte OJS como que cielo ya entra como por la puerta grande cielo recomienda que las revistas electrónicas estén bajo el OJS el OJS es un programa de gestión editorial que permite hacer todos los procesos el artículo entra que tiene un sistema de evaluadores externos el evaluador contesta responde rechaza o acepta los artículos y a su vez permite bajarlos en PDF a texto conflicto o sea todo ese proceso que quizás es manual para muchas revistas lo podemos hacer a través de la gestión de los OJS ¿sí? cuando hablamos de internacionalización es un sistema cooperativo ¿no? o sea que entran varios agentes no solo la parte de indemnización la gente que trabaja en el proceso todo lo que se aplica ¿no? todas las políticas todos los rubros de personal y económico que sustentan el proyecto ¿sí? y cuando hablamos de sustentabilidad quiere decir que este proyecto perdón proyecto es sustentable con todas las partes que en él ingresan ¿no? no es fácil sustentar buscar publicaciones y que esa publicación se mantenga en el tiempo y un poquito como yo les quería hablar que el XMR lo bueno que tiene es que a través de ese formato podemos acceder automáticamente a otras bases de datos en el año 2017 Cielo a través de la plataforma junto con la plataforma Jazz todas las revistas que estén en el sitio Cielo y que juntan con los parámetros de PACMED automáticamente van a entrar a PACMED o sea que no solo van a entrar al sitio sino que van a tener reconocimiento internacional todos saben lo que es PACMED ¿no? es la base perdón porque yo estoy en el área de medicina y es la que utilizamos es la base de datos por excelencia de medicina donde están todas las publicaciones de todas las bases de datos que juntan Thompson Springer todas las revistas que encontramos en el portal Timbong que creo que más o menos el número de SUSA se encuentran en el área biomédica se encuentran a través de PACMED ¿está? no siempre PACMED tiene texto completo pero si tiene el enlace donde podemos encontrar la revista bueno acá es una gráfica muy sencilla de cómo fue evolucionando Cielo Uruguay en Cielo Uruguay en el año 2000 teníamos cinco revistas en el área biomédica pero no era esas cinco revistas se trabajó con ellas pero no estaban no estaban subidas al portal recién más o menos en el 2005 empezamos con creo que dice cinco primero nueve y hoy por hoy tenemos 17 títulos de revistas ¿sí? ¿pasa? ¿por qué es importante que la revista esté actualizada? es como dijo Sandra la revista que no está actualizada la revista que no cumple su periodicidad es una falta grave para Cielo nosotros cuando trabajamos con los editores les pedimos que sí o sí si es semestral que cumplan si es trimestral que cumplan si por ejemplo ahora nosotros en septiembre tenemos la evaluación final de Cielo porque a Uruguay le falta un 0,06% para poder certificar la colección ¿qué significa? Uruguay dentro de las colecciones de Cielo estamos en las colecciones digamos que están a un paso de estar certificadas ¿qué implica que mi colección esté certificada? implica una mayor visibilidad porque como decía hoy un investigador que consulte si está en la zona digamos de la línea para abajo y no está certificada esos artículos que están por más que sean buenos yo no los digo entonces por eso es importante certificar y una de las del punto principal es la actualización de la revista ahora nosotros tenemos unos editores que le tiramos un poco la oreja y que le dijimos que si no se ponían en el día con las revistas automáticamente se baja una vez que se baja la revista de Cielo es como si no hubiera asistido tiene que esperar dos años nuevamente para poder ser aceptada lo que no les expliqué un poquito cómo funciona el sistema Cielo es el editor presenta la revista el equipo Cielo la evalúa y pasa al comité evaluador el comité evaluador que fue lo que pasó ellos habían tenido un proceso de varias veces intentar entrar a Cielo el comité evaluador resuelve si esa revista ingresa o no estos son los títulos nuevos vieron que dijimos que teníamos 17 hasta la semana pasada teníamos 16 psicología conocimiento y sociedad ingresó y estas son las siete revistas que van a ingresar ahora visit anales de la facultad de medicina que fue una revista que se había dejado de publicar y volvió a publicarse de nuevo revista de la facultad de derecho enfermería cuidados humanizados de la UGDAL revista uruguaya de enfermería que es de la universidad de la república actas odontológicas que es de UGDAL también actualizaciones en cardiología y revista uruguaya de antropología y endografía la revista uruguaya de antropología y endografía era el anuario de antropología psicológica antropología bueno bueno no me acuerdo porque tenía un nombre largo ¿qué le pasó a esa revista? esa revista por ser anuario en cielo directamente no he hecho las revistas anuales en cielo no he hecho como condición semestral entonces era una revista que era muy histórica y que quería acceder a cielo entonces ¿qué hizo? un nuevo ICCN nuevo título de revista para ingresar a sitio ¿y qué pasa? porque dicen bueno no pero si usted me está diciendo que tiene que esperar los años para ingresar al sitio ¿cómo hace? como es una revista histórica se le van a levantar determinados años en el portal con el nombre antiguo y va a ingresar con el nombre nuevo como revista uruguaya de antropología y endografía ¿ah? esa es una de las posibilidades que también tienen las revistas el nombre antiguo el nombre antiguo era antropología social y cultural y el nombre nuevo a partir del primer número del año 2016 ahí va bueno feliz bueno vamos a navegar un poquito por el sitio pero para que no haya problemas nosotros ya entramos acá este es el sitio de cielo uruguay no les vamos a mostrar todo el sitio pero si es conveniente para los estudiantes que lo consulten va a haber ahora dos revistas de psicología la de la UDAD y ahora por la Universidad de la República de psicología o sea que es bueno que consulten que consulten pero que dan más de secundas así que no más lo que les vamos a mostrar es un poco la métrica cómo funcionan las estadísticas las estadísticas están en cielo cielo Brasil hace más o menos en 2012 en el programa ¿no? sí más o menos pero ¿qué pasó? Uruguay no la podíamos ver porque la plataforma nueva de cielo teníamos problemas al instalar ahora el 6 de junio fuimos a San Pablo para aprender toda la metodología nueva y se pudo instalar así que ahora podemos ver la métrica de los altos les voy a hacer un ejemplo para no decorar de una sola revista y acá donde dice ese cielo ahí están todo lo que son las médicas vamos a entrar para que vean el factor de impacto en un periodo de dos años elegimos el año a mano izquierda y ponemos no sé si ven ahí dice que tenemos archivos de pediatría en Uruguay los años dos años de cita 2015 tiene una cita 2014 tiene dos en total son tres en el 2015 artículos publicados tiene 29 artículos publicados en el 2014 21 bueno fue junta y es el factor de impacto es 0,06 ¿está? o sea que se hace un cálculo que es muy complicado el factor de impacto y ahí es cuando más veces entremos al artículo más veces está citado por eso ahí vamos y ahí están hay una cantidad de gráficos o sea acá esto es un poco para entrar y revisar no están todos los puntos que dice en América no están todos funcionando todavía pero por ejemplo estos datos factor de impacto que es bueno y lo otro que funciona es las citas recibidas bueno no nos quiere mostrar no nos quiere mostrar no nos quiere mostrar bueno no quiere bueno está si entramos ahí y ponemos el año nos da todas las citas del artículo que se hicieron no sé por qué no es no porque hoy probamos y no es no es no es no puedo prestar eso que es que me voy a mostrar es porque no hay ahí vamos si miren que acá estamos en las revistas de punta de punta de punta y de ángel ¿no? curiosamente la revista nuestra la revista y la revista de Uruguay en la radiología claro estamos compartiendo con gente que son muy grandes y es que se va a hacer alto como es ese dinero y realmente la revista de Uruguay está ahí todo un esfuerzo gracias bueno esto más o menos resumiendo que es un esfuerzo común para que cada vez o sea de los centros coordinadores nacionales haya más apoyo y es importante también el apoyo institucional y ustedes lo saben estos proyectos si no hay un apoyo institucional digo como que siempre se dan y siempre surgen en universidades en facultades en asociaciones nunca surgen en un lugar particular digamos pero siempre en lugares institucionales y bueno el intercambio continuo de información porque es importante porque yo estoy investigando sobre un determinado tema y sé lo que en la región se está investigando por eso es importante la recidida muchas gracias bueno voy a tratar de ser breve para no sacar tiempo a nuestros invitados al doctor Antonio La Palma y Cecilia Rodríguez porque nos parece bien importante que ellos puedan comentar y reflexionar acerca del monográfico otra sos para una psicología comunitaria del siglo XXI algunas cosas con todo esto que comentaban las compañeras de cielo como algunas de la experiencia y de los aprendizajes que sacamos con la profesora Alicia Rodríguez de este monográfico imagínense en cual pueden haber sido o sea la plataforma OJS fue la primer gran dificultad y el primer gran descollo para nosotras que bueno que venimos de una formación en psicología en psicología social y en psicología comunitaria donde algunas de estas cosas nos parecen un poco alejadas y donde capaz que estamos más cerca de otras entonces este fue el primer gran descollo que realmente con la ayuda del equipo esto fue fundamental el equipo editorial de la revista Javier Karina Gabriela Fernanda nos dedicaron como unas unos espacios de formación y bueno nos ayudamos entre nosotras creo que también esta tarea que surge en el programa de psicología social comunitaria del instituto de psicología social es una tarea colectiva por donde se la mire si bien son dos capaces las que firmamos como editoras hay un montón de autores los autores y autoras vienen de América Latina y de Europa y no solo los autores que capaz que es lo visible los revisores para este proceso monográfico tenemos más tuvimos que gestionar la revisión esta revisión que es por pares con más de 50 revisores donde la mitad son revisores de la universidad de la república y de Uruguay pero la otra mitad de los revisores son revisores internacionales y esto realmente es un esfuerzo de redes y de lazos que es bien interesante porque también nos permitió comprobar todas estas redes que se han ido orientando en torno a la psicología comunitaria la psicología comunitaria que en los años 70 comienzan sus desarrollos en América Latina pero que hoy por hoy encontramos en contextos europeos y en contextos del norte de América del Norte desarrollos y piensos acerca de y un montón de redes y de lazos académicos que muchos de los compañeros que están acá y que han sido y que veo muchos hoy acá presentes y que han sido gestores de este proceso en la psicología comunitaria universitaria y de una universidad pública y esto me parece que es bien importante este monográfico también tiene esta clave histórica en este sentido esta tarea podemos decir que tenemos 14 artículos y dos reseñas bibliográficas de estos 14 artículos ya dije hay algunos nacionales regionales e internacionales otros para presentar algunos de estos contenidos cuando escribíamos la editorial con Alicia después de un año de muchísimo trabajo porque creo que esto también es una dimensión de mucho trabajo de mucho aprendizaje pero sí de un trabajo que muchas veces era los domingos aparte cuentas estas anécdotas porque era donde se encontraba el espacio para poder sistematizar leer mandar y donde también tiene como sus momentos más ingratos porque también rechazamos artículos y muchas veces rechazamos artículos de gente que conocíamos que queríamos porque sí cuando es un monográfico en general los editores conocen a los autores y bien los revisores no sí los editores entonces también tuvo como sus momentos más difíciles buscando una calidad y una curiosidad donde había que comunicar estos rechazos a los autores y autoras que sí sucedió y bueno se pudo gestionar de buena forma presentando los contenidos de este monográfico encontramos bueno encontramos problemas diversos metodologías también muy diversas pero con una apuesta a la articulación de saberes y con un compromiso que me parece que es muy importante que también tiene que ver con el compromiso de producir conocimiento desde la psicología comunitaria un compromiso de reflexión acerca de los sujetos implicados y de la participación de esos otros en estas producciones me parece que ese fue como un compromiso que asumimos y que asumieron los autores y autoras que participaron del monográfico identificamos tres grandes agrupamientos temáticos podríamos decir uno que tiene que ver con ciertas cuestiones artículos y reseñas que tienen que ver con funcional la casa de herramientas podríamos decir que clásica de la psicología comunitaria esta que surge en la década del 70 y que se desarrolla y que ingresa a la universidad de la república en la formación de los psicólogos en la década de los 80 y en esta atención y crítica encontramos que bueno la idea es encontrar nuevas rutas que den vigencia y que también nos acudan de determinadas zonas de comodidad podríamos decir o de confort teórico-conceptual y aquí la noción de comunidad la participación cuestiones éticas políticas organizaciones sociales sindicales fueron parte de la propuesta del monográfico un segundo grupo temático podemos decir que tenía que ver o tiene que ver con las políticas públicas las políticas sociales que hoy por hoy aparte ha sido bueno como se vio en el censo como un lugar de inserción para los jóvenes psicólogos en nuestro país y en ese sentido también el desafío de actualizar determinadas herramientas de intervención pero sin perder de vista determinados sentidos éticos y políticos de esa intervención y sobre todo el compromiso con los sujetos implicados en esos procesos y ahí tenemos trabajos que tienen que ver con las políticas de cuidado vinculadas a la mitad con las metodologías vinculadas a las intervenciones familiares y también con algún trabajo que vincula la participación y la construcción de lo común un último agrupamiento podremos decir temático tiene que ver con la universidad y sus fines y en este grupo de trabajos encontramos algunas tensiones en relación a nociones como la integralidad la extensión la investigación y desde ahí la producción que puede hacer la psicología comunitaria la interdisciplina también en ese conjunto de artículos y bueno finalmente me parece que la idea de este encuentro es como poder convocar a la lectura y al intercambio con estos autores poder dejar algo que sirva saber que muchos de estos autores contestan el mail están abiertos a discutir a pensar con ustedes a veces nos parece que esto es como inaccesible en relación a las revistas que leemos o a los artículos que leemos en realidad hay una gran apertura a estos autores y autoras a recibir comentarios críticas y a una cuestión dialógica poder pensar en cuestiones dialógicas con ellos y la idea tiene que ver con esto la apuesta es a ir produciendo trazos como llamados en relación a la producción de la psicología comunitaria y bueno ahora dejo el turno a nuestras invitadas bien invitamos a Cecilia Fernández directora de investigación de la sectorial de CIC y Antonio de la palma mientras se van ubicándole les comento Cecilia Fernández es prorectora de investigación obtuvo el modelar el título de química farmacéutico en 1983 y realizó un doctorado en la Universidad de Cambridge de los Unidos que continuó en 1993 docente en la facultad de química y actualmente profesor agregado de inmunología en el departamento de docencias de esa facultad es investigador del programa de desarrollo de ciencias básicas medesivas e integrante del sistema nacional de investigadores también y por su parte Antonio La Palma licenciado en psicología y profesor en la Universidad de Buenos Aires en 1975 doctor en psicología orientación social en la Universidad de Belgrano en 1990 es docente universitario de grado en el postgrado reconocido referente en psicología social comunitaria ha trabajado en diseño implementación evaluación y dirección de programas y proyectos de organización e intervención comunitaria les agradecemos la presencia y el ejercicio de lectura comentada en el cual vamos a compartir si crees empezamos contigo Cecilia y luego con nosotros ahora sí buenas noches a todos y a todas yo voy a ser muy muy breve porque me parece que lo razonable es que el doctor La Palma sea quien comenta realmente el trabajo de ustedes pero sí me gustaría decirles un par de cositas antes de dejarlo hablar a alguien la primera es decirles que me da mucho gusto estar acá por eso les agradezco especialmente la invitación y en parte eso tiene que ver con lo que decía la decana al principio para la CECIC es una alegría grande realmente ver pienso que para toda la universidad ver el proceso de transformación que ha tenido la facultad en los últimos años y realmente la cantidad de iniciativas y la capacidad de propuesta y la búsqueda permanente de ustedes de realmente fortalecer las actividades de investigación participar en la investigación eso lo vemos todo el tiempo en el CECIC lo que son las postulaciones de los docentes y de los estudiantes a los programas de la CECIC y eso realmente es un cambio muy muy importante lo mismo en la cantidad de docentes el régimen de dedicación total y eso realmente que nos da mucha alegría bueno y esta digamos esta celebración de hoy es como un paso más en esa misma dirección y como comentábamos con los compañeros que están detrás de esta iniciativa antes de empezar sobre todo en un área de la psicología que realmente me decían ellos no les ha sido fácil abrirse camino dentro de las actividades de investigación por eso es particularmente gratis digamos y yo les digo lo mismo que les decía a ellos o sea desde la CECIC y desde el Prorectorado de Investigación tenemos un compromiso claro con la institución de que es muy importante fomentar las actividades de investigación en todas las áreas del conocimiento y en toda la institución no solo por bueno porque cada una de las áreas lo merece sino porque realmente la institución lo necesita y el país lo necesita o sea es muy importante que podamos tener una universidad cada vez más más fuerte en la actividad de investigación también para reforzar las otras funciones para dar la enseñanza y la extensión y bueno y a su vez favorecer la retroalimentación de las otras funciones hacia la actividad de investigación también y la verdad es que me gustaron mucho algunas de las cosas que escuché acá previamente me da mucho gusto ver el cuidado con el que están haciendo la publicación me parece que es realmente la dirección en la que hay que ir o sea trabajar cuidando mucho la calidad o sea siendo exigentes o sea ese es un ahí hay como un límite que siempre es muy sutil entre el ser exigente y muy cuidadoso de la calidad y a su vez no ser destructivo pero que a mí es una cosa que me preocupa siempre mucho pero que creo que es algo que hay que lograr y bueno todas las consideraciones que hicieron acerca de lo que significa la evaluación por pares lo que significa el estar abiertos en el mundo lo que significa evitar la endogamia todas esas son cosas que me parece realmente muy lindo que las tengan presentes y que cuiden de no caer en esas cosas porque entiendo que son o sea es como lo único que va a garantizar que el trabajo que se está haciendo perdure o sea si no va a ser un esfuerzo que realmente va a terminar en casa y nada y me parece que dejando por aquí me gustaría escuchar lo que tiene para decir el doctor la palma del número monográfico otra cosa que sí me parece importante destacar además de la apertura del mundo es también la apertura hacia el resto de la institución que esa es otra cosa que quería decir o sea que es muy bueno que la facultad es una cosa que realmente nos falta bastante todavía en la universidad creo que estamos mejor pero el hecho de que sería muy bueno que en la revista también participaran que realmente sea un ámbito de encuentro de la universidad más allá de los psicólogos o sea tratar de promover la participación también dentro de la institución o sea no solo de otros colegas del exterior sino también de otros colegas de adentro de la institución realmente lo que hablaban de lo multidisciplinario y de lo interdisciplinario que sería bueno que también lo cultivaran de pronto en los números monográficos convocara a gente de otras disciplinas no sé ya verán ustedes como lo hacen bueno y paro por aquí paro por aquí bueno buenas buenas noches a todos y todas muchas gracias por la invitación ¿se escucha? sí para mí es grato volver a participar y no encontrarme como parte de mi historia ¿no? porque las discusiones iniciales acerca de lo que es la psicología comunitaria por ahí andábamos medio rango del otro lado del río porque era toda una novedad esto de ser psicólogo comunitario ¿no? es decir que a veces la categorización de que bueno hacen otra cosa respecto a la revista y al número monográfico en particular se habló mucho del esfuerzo que implicó llegar a publicar esto ¿no? pero podríamos transformar a este esfuerzo que tiene que ver con las relaciones los afectos el conocimiento el amor a una parte de la profesión en un indicador ¿no? en un sentido más duro la primera parte el indicador para poder verificarlo tenemos un número un número monográfico la otra parte que está indexado ¿no? y el tercero que retoma y es un indicador de éxito en tanto muestra la consolidación y fortaleza que ha ido adquiriendo la psicología comunitaria acá en Uruguay yo pensaba en aquellos encuentros hace muchos años donde tímidamente y con alguna cuestión medio de desafío se hablaba de cruzar los sombrates ¿no? y aparecían los primeros aportes de Uruguay de la psicología comunitaria y quizás un poquito antes también una reflexión sobre la historia que aparecía en el nombre de escenarios peores y que hacer de Susana Duro o de Víctor Jordi entre otros para no mencionar a todos ¿no? yo creo que hoy este número es la consolidación de esa historia entonces transformamos el esfuerzo colectivo histórico muchos que no están aquí presentes en algo que es duro la fortaleza que es presente a este número el segundo punto que a mí me sorprendió en aquella época también y creo que tiene mucha vigencia y esa presencia está en toda la discusión y en toda la reflexión que hay al interior de la revista entonces yo me permito leer un pequeño párrafo de los aportes de José Luis Revelato una dimensión ética de los procesos educativos donde por allá creo que en el 95 o 96 señalaba que el neoliberalismo forma parte de un proceso de mundialización llevado adelante por el capitalismo en esta etapa de dar respuesta a sus propias crisis estructurales no solo es un modelo económico portador de una visión totalizada articuladora sino que es un modelo económico pero lo más importante es un modelo político-cultural de esta perspectiva la cultura tiene un poder de penetración de conformación que le dio el siguiente mensaje y aquí se relaciona con algunas cuestiones que fueron parte del origen el contexto del origen de la psicología comunitaria y por otro lado que tienen presencia como el contexto actual de todos los artistas la competitividad y la exclusión al cultural al mercado como un orden natural la exclusión del sistema presentada bajo la exigencia de la integración mundial y una reforma educativa capacitando mano de obra para un nuevo mercado que impulsa políticas focalizadas procesos de descentralización que suponen ciertas transformaciones pero no procesos críticos de la realidad y básicamente la instalación de una cultura de las cuestiones ¿no? pero que hacen especialmente la psicología comunitaria que están presentes en los artículos que es la cultura de la desesperanza integrada por la desmovilización de desometimiento la frustración y la imposibilidad de una lectura crítica de la realidad todas las discusiones que de la psicología comunitaria entran en el capítulo de efectos psicosociales de la pobreza y entrando a ver en la historia esta de la universidad me parece importante el haber rodado el titular la extensión de investigación con problemática del mundo real creo que hay un acercamiento muy importante en esto y aquí si puedo entrar ya a los artículos donde no se si se llama la curaduría es decir la organización el ordenamiento de los artículos ha sido excelente ¿no? no solamente el equilibrio entre los distintos artículos sino que además dentro de ese equilibrio esta revista este monográfico da cuenta de la posición de la psicología comunitaria latinoamericana en Uruguay en Uruguay si tengo que recorrer los ejes al momento de leerlo yo diría que el primer artículo que me llama la atención no en el orden como está en la revista sino en las discusiones es el artículo sobre reflexiones sobre la construcción interdisciplinaria y la praxis ¿no? así como el grande de Sandra López como el gran desafío de la psicología comunitaria y donde allí dice tenemos un discurso acerca de la disciplina pero lo que está caracterizado como una especie de rompecabezas en la cual las piezas todavía no encajan y básicamente donde hay hay mucho de lo dicho acerca de intencionalidad de un encuentro interdisciplinario de una flexibilidad metodológica sin embargo al interior de la universidad hay una fragmentación y una reproducción de parcialidad de poder es más complejo pero yo por el tiempo quiero hacer una síntesis ¿no? y cuando estamos ahí digamos donde el artículo tiene algo muy importante relacionado con la cuestión de la extensión y la universidad también traer a la discusión este tema que circula por muchos lados acerca de la extensión como la relación o una parte de la extensión en la relación con la sociedad y las empresas universidad empresa sociedad por lo cual es para pensar desde el punto de vista de la psicología comunitaria algo que también revela que se ha anunciado en aquel momento digamos ¿de quién prioriza los problemas? y en este caso cuando hablamos de expresar los problemas estamos hablando del tratamiento de problemas reales que tiene que tenemos y que tiene la gente en las condiciones de su vida cotidiana es decir estamos hablamos de psicología comunitaria pero estamos diciendo ya en todo caso a la psicología social también y esto me permite entrar a otro artículo que creo que es importante que es el tema de la pobreza y su relación con la psicología comunitaria que es un estudio hecho por todos los trabajos que se presentaron en el último congreso de psicología comunitaria que fortaleza en Brasil ¿no? donde el enfoque que debe tener la psicología comunitaria no es un enfoque de la pobreza del tipo financiero económica sino en la noción de pobrezas y quiero resplatar que en algunos artículos que están en textos publicados aquí en Uruguay la noción de pobreza en el sentido plural da presente la referencia que muchísimas veces han hecho a Macniff en este caso ¿no? que ha citado en algunos textos anteriores entonces la importancia de la pobreza y la discusión de nuestro campo es que el modelo muestra a los excluidos a los desocupados a los privados digamos en una situación de ser culpable de su propia condición cuando en realidad son vírgimas del sistema y aquí para hacer muy pocas palabras el artículo este artículo retoma con secciones de las presiones Martín Baró más actuales de Prichensky Martín Baró y Prichensky Prichensky no rompo el nombre para mencionarlo y que en realidad discuten las condiciones de fortalecimiento y empoderamiento de la población en el contexto actual de la situación política, social y económica esta discusión acerca de la pobreza deja servido yo decía pero esto acá es que ya está la pelota que con el arco en el sentido porque discutir el tema de la pobreza es entrar en nuestra disciplina a hablar de lo que Liz Pérez redacta en un artículo que se llama El sentido político de nuestras prácticas una psicología comunitaria de movimiento y creo que es claro me permito leer cuatro reglones dice que es necesario y ella lo denuncia producir conocimiento desde la legalidad que otorga la academia ella dice producir conocimiento desde la legalidad que otorga la academia sin priorizar el sentido político de nuestras prácticas nos hace correr el ritmo de caer en un cientificismo funcional a las múltiples formas de dominación que padece América Latina y ampliados a otros continentes y bueno después sigue hablando del empobrecimiento de la conocimiento de las políticas neoliberales pero creo que este párrafo muestra lo que fue el contexto de origen de la psicología comunitaria y el artículo sigue con toda la vigencia de la actualidad de cómo construir ciudadanía en estas condiciones de restricción digamos propuesta por lo que avanece en un mercado de economía liberal en este sentido al interior de la remita también la presencia de Chile a través de Germán Rosa cuando habla de una psicología social comunitaria del sur y muestra cómo la globalización como fenómeno busca homogeneizar a todos por igual sin embargo el desafío que tiene la psicología comunitaria es tratar de discutir que estos ser todos iguales es un planteamiento de tiempo discriminatorio que corresponde a un modelo de mundo económico muy conservador de la sociedad donde busca evitar la discusión de la interculturalidad y la multinacionalidad que tiene América Latina en Argentina vemos desde hace algún tiempo como la dificultad de llevar adelante esas buenas intervenciones de psicología comunitaria porque se trata de entender como un país absolutamente homogéneo cuando es absolutamente multicultural en el sur por la generación de otras provincias y porque por otro lado provincias como Jujuy Salta y Tucumán tienen una presencia en la cultura incaica muy fuerte de Argentina y eso está absolutamente posturado como gran parte de lo que los pueblos originales si bien es una población reducida es parte de toda la sociedad que ha ganado la batalla contra los pueblos originales después es un artículo interesantísimo que me llamó el título dice lo académico lo comunitario y lo personal en la praxis de la psicología comunitaria donde acá parece el monstruo de las tres cabezas o es la santísima trinidad y creo que tiene una riqueza porque el título y algo hablamos hoy en una reunión cuando discutíamos algunas cuestiones de los desafíos de abarcar todos los campos de la psicología comunitaria como temática de las concepciones teóricas de donde abordar condiciones de un mundo fugaz si no terminamos de aprenderlo que la sensación que tuve no lo traduzco es que es como tener a tratar de agarrar un pan de jabón con las manos mojadas se dispara entonces ese artículo digamos que en realidad esto de que se le escapa digamos es parte de esta trama de nuestra propia disciplina creo que lo discutimos que es compleja diversa dinámica y desafiante y por otro lado que siempre trabajamos con formas organizacionales en el ámbito comunitario como nivel de agregación de trabajo que está entre cuento cambio si a esto le agregamos la problemática de la transdisciplina digamos y además vivimos cuestionando porque el origen de la psicología comunitaria es visitar sus valores lleva a lo que un autor por acá dice el método del disciplinio perfecto lo recorre muchas veces de no saber dónde estamos parados pero creo que es inherente a nuestra propia profesión y aquí ya comienzan a aparecer en todos los artículos cuál es el alcance de la psicología comunitaria en el campo de las políticas públicas y bueno aquí se empieza a hacer agua se empieza a hacer agua lo quiero decir con estas palabras en que hay mucha expresión de que hemos vinculado con las políticas públicas pero alguien tiene que darnos la legalidad la legitimidad y la intensidad que lo podamos hacer y aquí entra digamos alguna de la dignidad de la psicología comunitaria pero yo lo voy a vincular quizás con un tema central que también se presenta como un caidroscopio todos conocen caidroscopio fascinante entonces muchas veces cuando yo hablo cuando trabajo en participación quedo fascinado pero al platito me cambió todo entonces por eso yo a veces digo que la participación es como un caidroscopio está hermoso pero donde lo agarramos donde lo detenemos entendemos el proceso de que ocurre y adentro de ese tubo pero no lo podemos agarrar y a veces no se puede repetir ¿no? entonces creo que este tema de la participación es que hace mucho más problemático en nuestro campo no hay una sola definición generalmente todos caemos muchas veces a la comunidad en el sentido de comunión todos igual cuando en realidad la participación la cualidad además de la diversidad en relación a la política pública esta universidad participó hace unos años en una investigación multicéntrica sobre participación ciudadana en salud ¿no? por esta universidad participaron Rudolfo Peñato Rodríguez y Lila uno de los resultados que a mí me llamó la atención era que si bien el tema de la cooperación internacional que participaban en tres universidades o en EGI una cooperación internacional que era canadiense bueno allí digamos al momento de haber participación habría dos miradas una es es importante para los técnicos para los decisores políticos es complicada porque puede crear conflictos y por otro lado para otro sector de la política pública es una tecnología blanda por lo cual quedaba descalificada yo creo que eso tiene precedencia todavía desde los decícenos de la política cuestiones que se ven en alguno de los artículos que siguen después que tienen que ver ya no con las reflexiones contextuales y reflexiones fundamentales y conceptuales de nuestra disciplina sino el conjunto de artículos que relatan de experiencias concretas por un lado tenemos uno de los trabajos presentados por el equipo de psicología comunitaria de la provincia de Córdoba rural y la plaza que presentan algo que es casi inédito digamos la posibilidad de plantear el seguimiento de una experiencia en psicología comunitaria un estudio descriptivo donde la primera muestra es el año 98-2000 y la segunda en el 2012 y en el 2013 y sigue en ese artículo cómo fue cambiando la dirección la apropiación de la comunidad de los conceptos de la psicología comunitaria donde originalmente la entendían como una forma de trabajar para el destaque de la población para transformarse en la última muestra en cuestiones que tienen que ver con el empoderamiento el acceso a los derechos pero habría que discutir si el acceso a los derechos no tiene que ver porque en los últimos años el contexto también habló de inclusión en los derechos pero rodelado en todo caso la sustentabilidad en el sentido de permanencia de estos derechos en la población que se quería incluir en este estudio digamos también comienza a traducirse digamos los técnicos como una psicología comunitaria y aquello que debería ser incorporando la frustración en los equipos frente a las dificultades que surgen de poder implementar dentro del campo de la política pública sin entrar a los chinos y la interna bueno con malas y con perseguidos pero que no cambiaron de lugar obviamente por ser muy duro en este tema de defensa de la inclusión de la política pública y la población como autor social en este proceso que no es diferente que no es diferente a la que otra colega de Argentina de Pablo Larry de la provincia de Salta que atigió la primera residencia en psicología comunitaria donde también hay dificultades cuando se avanza hacia la incorporación de la psicología comunitaria en las políticas públicas automáticamente se le impone en lugar de mucha fuerza lo que aparece como un modelo llamado gerencial en salud donde que como dicen los también los cordobeses conllevan una concepción de una experiencia asistencialista en el lugar en el campo de la salud yo creo que esto pinta digamos en las dificultades después hay otros artículos que tienen que ver ya con acerca que yo lo punto a partir de una palabra que encontré acá que es la mimopolítica me llamó la atención esto de mimopolítica primero era si salen que no hablan y hacen gestos pero no el mimopolítica es mimimito como si eso como los afectos son capacidad de transformación como son capacidad de cohesión como los afectos son capacidad de arcutinar e ir a través de esa condición afectiva al cumplimiento de un objetivo común tendencia que se ve en un proyecto de habitable comunitario en el que es un proyecto de cuidados de adultos mayores donde la mayoría de los empleados son cooperativas de trabajo que brindan los servicios y como están todos integrados juntamente con los equipos de psicólogos en armar un modelo de convivencia que ayuda a cuidar a esta población con condiciones de vulnerabilidad física que es como habitar lo comunitario en el sentido de este encuentro de los cuerpos y los afectos que significan el otro artículo importantísimo respecto a este tema ya que el trabajo comunitario la institución es dice repensar la comunidad y desde una cooperativa que se llama La Base trabajo pero de Barcelona donde habla de como se puede trabajar desde un espacio geolocalizado aquí aparece con mucha fuerza la noción de comunidad como territorio y más diferencias de otros artículos como trabajar las diferencias al interior las diferencias políticas en torno a un objetivo común es decir a mí esto me fascinó que los argentinos estamos en una especie de los unos contra los otros bien así los más clásicos de Bering y Luhmann los clásicos de la construcción social de la realidad y como a partir de la posibilidad de trabajar que es lo que llaman la propuesta de desquidado y los afectos al interior del colectivo que lleva adelante digamos las diferencias políticas permiten un trabajo sin renunciar a esas diferencias el otro el otro trabajo riquísimo ya en términos de estas experiencias tiene que ver con sindicalismo porque le da ruptura reflexiones compartidas en torno a una acción colectiva la trabajadora del hogar y descuidado el artículo es muy rico como un grupo de mujeres que trabajan en un sindicato en una cultura donde el poder realmente está en los hombres pero lo que le hace es complicado que la mayoría de los que participan en la construcción de un sindicato son inmigrantes de varias nacionalidades y cada uno con cierta limitación de los aspectos logales que sostienen el lugar donde vienen que además están loquenándolo para poder organizarse creo que aquí el tema de la discriminación de género de origen social de las cuestiones logales legales muestran el esfuerzo y como una mirada de la psicología comunitaria al lugar de la construcción de un sindicato y en este sentido si bien aunque el trabajo de habitados comunitarios aunque el trabajo de Córdoba y el sindicalismo parte de trabajar para el interior de una institución tiene hacia el exterior hacia afuera una impronta muy fuerte bueno sin duda esto es muy complicado primero porque digamos la psicología comunitaria es el reflejo de la complicidad que tiene la psicología social una sociológica una psicológica diferentes ideadas metodológicas de lo cualitativo y lo cualitativo si alguna es más sensible que la europea es más sensible que la norteamericana y en la cuestión de lo metodológico creo que todos los artículos muestran la importancia y la contribución que los métodos cualitativos y en particular la geografía han contribuido a nuestra disciplina en un momento que suele ser adverso a esto esta complejidad que viene del origen cuando la psicología social por otro lado la propia ambigüedad de lo comunitario trabajando en la vida cotidiana de la gente tratando intentando cuestionar sobre eso la problemática en la vida social lleva al último último en el sentido aunque hay más pero en el sentido para cerrar un poco la charla en los 20 minutos que había es el trabajo de Zania Vela que miran viviera que es el acompañamiento y el cuidado de los equipos en psicología comunitaria la pregunta digamos de quien cuida a los que cuidan quien cuida a quienes estamos muchas veces en el trabajo de campo en la primera línea viendo la pobreza la explosión las desgraciaciones siendo parte de un sistema que también nos nos oprime a veces los trabajos cuando uno está en la universidad y acá se decía y tuvimos el esfuerzo de estar trabajando el fin de semana el sábado el domingo pero cuando eso se transforma en algo permanente la pregunta es quien cuida a los psicólogos comunitarios y aquí me parece brillante quiero tensionar con este trabajo y a decir bueno todo este panorama complicado bueno y la salud de nosotros y bueno la respuesta está en un artículo con lo cual me parece brillante el equilibrio de poner los puntos centrales que hacen a la problemática de todos aquellos que participamos en este campo desde el campo de la teoría desde el campo de la intervención y el campo de esta afectación personal afectiva que está claramente trabajado en los artículos la misma política y la pregunta económica entonces me parece que esto es importante porque el trabajo muestra cómo digamos la importancia que tiene trabajar con estos temas donde lo más seguro uno pueda perder el objetivo retrocir la violencia discusión de la realidad autocrítica y sobrecarga e impacto emocional creo que en este sentido si yo tomé algo que cuando escuchaba el esfuerzo y el esfuerzo es un indicador de la solidez de la psicología comunitaria en Uruguay digamos esa solidez se ve representada en la selección que han hecho de los autocríticos hasta aquí muchas gracias bien muchas gracias Cecilia muchas gracias Antonio vamos a paso breve a comentarios preguntas mientras pienso un breve comentario acerca de aspectos que me parece que están presentes en las dos y creo que tiene que ver con la articulación compleja contra el sol y aranciones paradójicas en un triángulo que podríamos identificar como ambientar con la dificultad de que aún sigamos a nivel colectivo individual imaginando y generando perspectivas críticas es como un punto del triángulo otro punto del triángulo es como conjugar eso con la investigación y un tercer punto dado lo que estamos trabajando hoy como poder hablarlo con otro punto de ese triángulo que es la publicación agradezco por la que comentaba esta idea de como el cientificismo o la funcionalidad del conocimiento en una lógica capitalista o postcapitalista que indudablemente nos cuestiona nos atropela en términos de cuáles son los dispositivos cuál es la narrativa cuál es la capacidad de cumplir mensajes y por tanto de cumplir discurso que tenemos yo creo que ese es un desafío y que el monográfico nos nos trae ese territorio en el cual se conjuga de alguna manera digamos una perspectiva crítica un saber hacer un saber imaginar un saber interrogar que es capaz digamos de incluir en términos metodológicos ciertos procedimientos que hacen que ese conocimiento sea validado sea legitimado obviamente otra discusión es cuáles son aquellas coordenadas que van legitimando ese conocimiento obviamente eso nos sobrepasa con la publicación científica pero creo que jugando, instalándonos en situación de investigadores es una dimensión epistemológica y metodológica que debemos tener permanentemente en cuenta y en ese sentido creo que la dimensión que Laura comentó en el cierre de su intervención la dimensión epistemológica es una dimensión que nos permite como reconstruir ciudadanía y que nos permite reconstruir comunicación antes que ciudadanía, creo que hay un gran determinado en la comunicación, no solo una comunicación de carácter científico, sino también una comunicación en términos generales en ese sentido, los aportes digamos y la posibilidad de que alguien esté yendo de forma luce interrogándonos en nuestra textualidad es diría que es un signo como de sobrevivencia no es una posibilidad que tenemos en tanto posibilidades y construcción de la vida a día esto es como para simplemente dialogar con ustedes y bienvenido a la comentario Sí, hoy a la mañana hoy fue la mañana un día un tema de psicología donde aparecía el tema de la política pública la comunicación digamos donde las patas de la investigación y la investigación y la información académica no están en el aire están dentro de un marco institucional un soporte institucional que es la universidad ¿sí? alguien dijo y pública sobre todo no con lo cual me parece que ahí la universidad tiene un rol importantísimo en favorear a que las políticas públicas puedan de alguna manera empezar a incorporar bueno estamos hablando de nuestro campo pero seguramente no es el único este que está impactando digamos supuestamente es mucho más fácil a lo que se llaman las tecnologías duras ¿no? pero bueno también la institución humana puede ser caracterizada como una forma entonces lo mismo parece que ahí la universidad como su forma institucional a esta dirección a la academia a la extensión de sus recursos humanos debería ser el interlocutado de incluir la política porque de tal una política pública lo que se está jugando es el bienestar de la población ¿no? creo que estamos todos de acuerdo con eso creo que estamos todos de acuerdo hay un o sea eso sin duda estamos de acuerdo de todo me pareció que lo que él decía también ha apuntado un poco al asunto de la publicación la investigación la locura de las métricas a mí eso me da favor sinceramente por supuesto que hay que estipular la publicación sin duda o sea pero estipular la publicación porque es muy importante difundir las ideas en la manera de que lleguen a otros en la manera de que sean discutidas como tú decías un parque en la manera de que sean leídas de manera lúcida documentada con otras cuentas o sea eso me parece que es profundamente importante pero me de verdad me parece que no o sea creo que tenemos y en eso también creo que la universidad tiene un papel muy importante que es cumplir tenemos que cuidar mucho de entrar en la cartera loca de las métricas y los rankings porque creo que eso nos va a destruir el sistema de investigación absolutamente frágil que tenemos en todas las áreas de conocimiento en la universidad tenemos áreas más fuertes tenemos áreas con menos desarrollo pero de todos modos todo nuestro sistema de investigación nacional es muy frágil más allá de que haya crecido mucho en el último tiempo y creo que caramba el ejercicio ese loco de publicar por publicar y del ranking de la América es extremadamente beneficioso nos tenemos que cuidar mucho de eso el primer punto está de vuelta de esas cosas y nosotros estamos como en una yo que sé en una carrera desempeñada por eso y creo que en eso sí la universidad también tiene un papel muy importante que cumplir lo que pasa es que lo tenemos que cumplir bien porque sin duda es muy importante reivindicar como decíamos al principio no reivindicar la calidad y reivindicar que bueno sin duda es muy importante publicar y muy importante comunicar las ideas pero es muy importante también abordar temas nuevos y cuando uno aborda temas nuevos eso lleva a un libro de no ser productivo es importante publicar artículos lo más y libros lo más sólidos posible y eso también lleva tiempo a veces cuando andamos atrás del número de publicaciones perdemos todo eso entonces hay un montón de temas súper complejos por eso lo digo esto con todo respeto pero me da un poco de ternura las muchachas del cielo cuando estaban hablando de que entren y marquen porque así sabemos que entraron y marcaron yo apunto a que entren y marquen porque lo que está puesto ahí es valioso pero no porque tenemos que ganar los que nos ponemos iguales pero realmente me da lo digo con respeto porque está claro que ellos estaban hablando con mucho no sé con mucho compromiso con lo que estaban haciendo pero lo que importa a la larga es la calidad de lo que se hace por eso me parece y lo que ustedes decían del valor didáctico inocente de un buen equipo de estudiar eso creo que es fundamental traten de cuidarlo siempre porque es muy muy importante bueno no sé si alguien más quiere comentar algo porque sí una pequeña cosa nomás porque ya veo que estamos escuchando la música estamos escuchando la música por lo tanto pasemos a a esa etapa este nada yo más que nada como agradecer a Antonio a Cecilia a la propia revista este el espacio para la producción de este monográfico que para nosotros para nosotras las integrantes del programa de psicología social comunitaria del instituto este es muy importante es una producción muy importante y tomando algo de esto que decía Cecilia ahora al final yo toda la toda la la intervención digamos desde el comienzo la sentía como un poco paradojada digamos esta cuestión de un monográfico de psicología social comunitaria que de alguna manera es introducido por por estos componentes que tienen que ver con la publicación con la producción científica con este eh estas cuestiones que yo le decía a Cecilia a nosotras nos 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 ha costado sobre todo por estos miedos estos temores que de alguna manera este genera el mundo de la de la publicación digamos ¿no? entonces en ese sentido me parece que nuestra facultad sin lugar a dudas con con la revista ha apostado y apuesta a tener un lugar en esa producción y en la difusión de esa producción me parece que es fundamental que lo podamos seguir haciendo y me parece también fundamental en este sentido poder desarrollar una política singular de publicación en donde algunos de estos componentes que tienen que ver con lo ético yo pensaba bueno a veces esto nos mete como en el mundo de la competencia digamos ¿no? y en la cosa loca como decía Cecilia de bueno de cuánto me citar o cuánto me citar y nos perdemos y nos perdemos entonces yo querría y creo que eso lo compartimos con la obra que existe monográfico de alguna manera aporta al desarrollo de la publicación y de la producción científica en psicología lo haga desde la perspectiva cooperativa y colaborativa que de alguna manera yo creo que este monográfico tiene y es resultado de eso porque de alguna manera es resultado de esta historia que Antonio decía de redes de conocimientos de colaboración entonces bueno quería jerarquizar este componente que me parece que tiene que ser el componente central de cualquier producción y difusión de conocimiento sabiendo sobre todo que estamos llegando a una parte digamos que es la parte de la comunidad académica pero que también tenemos que hacer seguir haciendo los esfuerzos por una difusión de lo que hacemos y de lo que producimos que llegue digamos más allá a las personas con las que trabajamos a los factores con los que nos relacionamos que me parece que el último es lo fundamental por ahí no sé si hay alguna intervención o pasamos a disfrutar de la música si la verdad no sé si la verdad no sé si la verdad no sé si la verdad bueno sí una vez si no yo no me faltaría ser estudiante ingresar a la publicación pero no hace falta porque sí no hace falta no hace falta no hace falta ingresar a la publicación y por ejemplo tres en esta casa soy una estudiante que no no he terminado así que me fui volviendo me fui volviendo y me fui volviendo a la fe de vuelta entré en un periodo muy intenso de crisis social naturalmente esa situación política y social que tenemos en el barrio de la plata marcó profundamente mi vocación a lo que usted lo puede llamar la psicología comunitaria y quería felicitar porque entiende que esta publicación es una especie de emergente simbólico de ese camino que se ha recorrido en estos 13 años desde aquel momento cuando Uruguay estaba en plena crisis y creo que las acciones conjuntas fueron a actuar entonces después de estos 13 años donde ya tenemos hasta un interés de desarrollo social y una serie compleja y bastante amplia de las políticas sociales contar con esta publicación como estudiante o que se ha basado bien en el marco de la psicología comunitaria como carácter académico y científico lo entiendo más allá de que es naturalmente muy valioso que no trajamos a ofrecer la psicología comunitaria en Uruguay también es muy rico en el sentido de poder seguir construyendo un camino que no deje de lado de la reflexión de la reflexión académica de la reflexión científica así que nada felicitarlo por este esfuerzo que realmente vale la pena para nosotros los científicos de cambio espero así que bueno espero acceder a los artículos quería preguntar si estaba solamente en formato digital o si se podía conseguir en otro tipo de formato y nada gracias postulamos ahora para hacer una publicación impresa vamos a ver porque sabemos porque sabemos que se puede como otra forma de discusión digamos no 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 bueno bueno muchas gracias aplausos no 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 chino ah 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 oh ah 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 ¡Fácil, afán! ¡Fácil, afán! Gracias por la invitación, que os va a pedir una canción con ustedes. Puedo comenzar con un juicito, el doctor Arnoz, así que es suficiente presentación. No se vayan a plegar, ¿no? ¿Es cierto? Es un poquito más para acá. ¡Fácil, afán! 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 Cuando la angustia es fuerte, su vez te muere, cuando a la puerta triste llama la tarde fría. Y en tu noche tira, su vez te muere y hoy te vi, mirando rosas hoy de gris. Tu nunca dices a ese que hoy te vi. Cuando caminas dentro, la corja lluvia fría. Cuando las luces pisas, su vez te muere. Cuando se acaba el sueño, que te humedecería. Y cuando tu cuarto miras, su vez te muere. Y hoy te vi, mirando rosas hoy de gris. Tu nunca dices a ese que hoy te vi. No te vi, mirando rosas hoy de gris. No te vi, mirando rosas hoy de gris. No te vi, mirando rosas. No te vi, mirando rosas hoy de gris. No te vi, mirando rosas. No te vi. No te vi. No te vi. No te vi. Bueno, pensamos que en Argentina hay alguien acá, ¿puede ser? No estás, pues, ah, bueno, bien, bien, hace una relación, eso, para recordar, la relación nos gusta mucho, estamos terminando, ¿Listerio fue? ¿Listerio? Hace un par de meses. Ahí está, estamos viendo ahí cómo la recibe la gente, ¿Listerio fue? Bueno, eh, adiós. Vamos, sí, para la vuelta. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando, cantando la cigarra, después de un año van la tierra, son igual que el sol reviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, a mirar, para la luz muy bien, porque me mataron, solo y llorando. Hice un nudo en el mareo, que volví y me fue, que era la única vez, y volví, y volví, cantando. Cantando al sol como la cigarra Después de un año va la tierra Igual que el sol reviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Tantas noches pasarás desesperando A la hora del naufragma Y la de la vida de alguien te rescatarás Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año va la tierra Igual que el sol reviviente Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra Después de un año va la tierra Igual que el sol reviviente Que vuelve de la guerra Te hará ¡Gracias! 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 Amén. 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 Hay que robar, hay que robar, y a mitad las formas noches, sale a cantar y llorar. Sale a cantar y llorar, con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Sale a cantar y llorar, con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Sale a cantar y llorar, con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Sale a cantar y llorar, con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Sale a cantar, con el tambor de la luna y el amor del carnaval. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a estrenar un cabaquiño, pero no se si fue porque me puse que alguien me puso el toque, pero no vino otro. La primera vez que cantemos banda, lo vamos a hacer cabaquiño. Y bueno, ¡tap! ¡Tap! ¡Adiós! 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 ¡Tap! ¡Tap! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!